¿Has salido? No, acá hay que tirar la pala. Y aquí están las tres mujeres de mi vida, mi madre, mi hija y mi esposa. ¿Alguien puede pedir más? Yo creo que no, sale un poquito oscuro, pero bueno, es el plano de todos, a ver que salga muy clarito, así, a los señores que vean esto, a los señores, ahí tenemos el mercadillo nocturno, le agrada hermoso. Bueno, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. No toque, no toque, no puede no tocar, tiene que tocar. No puede no tocar, tiene que tocar. Estoy grabando. Pero una Pamela Ewing o una Pamela Suea. No, no, no estoy tocando. Que bonito, bonito, bonito. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en Corniles, comiendo chuchimierdas y un café irlandés. ¿Café irlandés no chucho, verdad? No, eso es... salo, salo, salo. Eso es salo, salo, salo. Ten cuidado con el escalof. Ah, mira, todo el vulpán, que la tenemos grabada. En Science absolument a la única. ¡Felan BLK! ¡Muy bien! Esperamos. Aside, cum, nunca está otro lugar, así se ha ganado demasiado ahí con el Εnstein, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.